Mi nombre es Agostina Pasaglia, yo represento a la nieve del departamento de Godoy Cruz, soy la candidata número uno y la verdad que estoy muy contenta de poder estar acá, disfrutar de esta fiesta tan importante para la provincia y bueno, mandarle un saludo muy grande a la gente de Godoy Cruz que nos está acompañando. Gracias. Yo soy Dayana Jaume, represento al departamento de General Alvear, estoy muy contenta de poder formar parte de esta hermosa fiesta, quiero invitarlos a todos el sábado 15 a que participen, así que bueno, mandarle un saludo a mi departamento y que pasen una hermosa noche. Soy Contanza Guerre, soy la candidata número tres y represento al departamento de Luján de Cuyo, estoy muy feliz de que me hayan elegido para representar a la nieve y estoy muy feliz de formar parte de esta gran fiesta que es muy linda, invito a todos los lujaninos y a todos los departamentos a poder participar de la vida. Luján que necesita de la bendición de la nieve, ¿no? Por los viñedos. Sí, por los viñedos y aparte por Vallecito, que tenemos, que ahora no funciona como parque de esquí, pero sí tenemos un parque de nieve que pueden ir a disfrutar en familia, así que también es muy importante para nosotros el turismo invernal. ¡Gracias!